¡Vale pa' ti! ¡Aquí sigue a esa mano! ¡Venamos a los solteros! Cuando me casé con el mar y son Un lindo regalo me venía Te trajo un hermano super bonito Pa' que me canto ahora no llegaría Te trajo un hermoso pajarito Pa' que me alegraran hoy en día De la noche a la mañana el pajarito se cansó De la noche una cosa rara yo no sé qué le pasó Como ya no tiene ganas la comida la dejó Pajarito que no pica para que no quiero yo Y por eso yo le digo así, así Cada rato le repito así, así Levanta la cabecita así, así Cuando me vení tu paleta así, así Pica pajarito, pajarito, pica, pica Pica pajarito, tu familia tengo lista Pica pajarito, pajarito, pica, pica Pica pajarito, pica, 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 pica